Hola querida audiencia y fanáticos de las intrigas de la farándula peruana. Bienvenidos a un episodio explosivo lleno de revelaciones, emociones y verdades que sacuden el corazón de este mundo donde las luces nunca se apagan y las historias nunca dejan de sorprendernos. En el epicentro de esta polémica informativa se encuentra una encrucijada sentimental y familiar que involucra a personajes de la farándula peruana. Samahara Lobatón, conocida influencer e hija de Melissa Klug, se ve envuelta en una controversia que ha sacado chispas y generó una oleada de reacciones por parte de la opinión pública. La trama comienza con una filtración que hizo temblar las redes, un revelador audio donde Samahara supuestamente profería comentarios de *** hacia Jonah, el padre de su hija. Estos comentarios, que han generado indignación en la comunidad, han puesto en tela de juicio la actitud y valores de la polémica influencer. Jonah, cuyo verdadero nombre es Jonathan Ornafeijo, no se ha quedado atrás en esta batalla mediática. Ha tomado la iniciativa de compartir con el mundo entero pruebas que, según él, demuestran cómo la comunicación con su hija ha sido restringida y manipulada para que sienta rencor hacia él. Un drama que ha conmovido a muchos, ya que muestra la lucha de un padre por mantener una relación sana con su propia hija en medio de las tormentas de la vida. El revuelo no se ha detenido ahí. En las redes sociales se han desatado intensos debates, reacciones terribles y destructoras críticas y defensas. Los usuarios han expresado su repudio hacia los presuntos comentarios de Samahara, instando a que se tomen y se haga justicia a medidas en este caso. ¿Y esta? Más cirugías en la cara se ha hecho y ni así. Aparte tiene dos hermanos de padre negro, los está y ofendiendo también. ¿Qué? Ella es rubia. Ja ja ja, ¿su papá acaso no es negro? Eso pasa cuando viven en un mundo que no es el suyo. Como si ella fuera rubia, además tiene hermanos de raza morena, ¿su papá también es así de raza morena? Fueron algunos de los miles de comentarios. El conflicto se ha extendido a la televisión, donde programas como Amor y Fuego han desempeñado un papel fundamental en la divulgación de información y en el análisis detallado de este culebrón que ha capturado la atención de todos. Los videos de este programa han desvelado conversaciones vía WhatsApp y detalles de la relación entre los involucrados, proporcionando un enfoque más completo para entender esta trágica disputa familiar. De acuerdo a la conversación, la influencer le pide dinero, pero el joven se niega a hacerlo. Recordemos que un día antes, Jonah aseguró en sus redes sociales que la hija de Melissa Klug le pide llorando que le ayude con sus deudas. La que no tiene plata eres tú que le debes a Medio Perú. Te reto a que publiques los audios donde digo que no me interesa mi hija, escribió en una publicación. La expareja de Samahara Lobaton, Jonah, causó sorpresa al hacer acusaciones públicas a través de sus redes sociales. Alegó que la hija de Melissa Klug estaría manipulando a su hija para que lo odie. Es por ello que el joven, quien vive en Estados Unidos, compartió una serie de historias en las que expresó un extenso mensaje en el que criticó fuertemente a la ex chica reality, llegando incluso a calificarla como una mala madre. A veces es difícil tomar la decisión de emigrar a otro país sabiendo que dejas lo más importante de tu vida. Me toca verte solo por fotos de terceras personas, porque me prohíben de todas las maneras verte e intentan cambiar el amor que me tienes, se lee en una de las publicaciones del joven en su cuenta de Instagram, compartiendo una de las fotos últimas de su hija. Según Jonah, ha pasado más de una semana sin poder hablar con su hija, y en su última conversación, grabó a Samahara intentando influenciar a la menor para que sienta odio hacia él. Ya vas más de una semana que quiero verte y no estamos cerca para que se haga justicia, todo el daño que nos hacen intentando alejarnos de todas las maneras posibles, cortándonos comunicación y manipulándote para que me odies, agregó. En esa misma línea, el barbero expresó su deseo de regresar a Perú para poder estar cerca de su hija. Si estoy lejos, fue por ti, para poder darte todo lo que te mereces y me duele en el alma, ver cómo te manipulan para odiarme. Tú queriendo hablar conmigo y te hablan solo es **** y media, sostuvo el joven padre, mostrando parte de la ropa que le ha comprado a su hija. No entiendo cuánto daño más le pueden hacer a mi hija, y todos los canales creyéndole que es buena madre. Dios quiera que en tres meses me llegue el documento que me permite regresar para poder traerte a vivir, finalizó. Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magali TV La Firme, para explicar el polémico audio que su expareja, Jonah, propaló en su cuenta de Instagram. A él nadie le prohíbe que hable con Siana, él tiene una conciliación firmada conmigo en temas de visitas y tenencia. Las visitas son por videollamada, todos los días a las tres y media, no las cumple. Según la modelo, su expareja tiene un horario acordado para llamar a la niña, pero que éste lo hace en el horario que quiere sin ninguna opción. Llama a la hora que se le da la gana, cada cinco días, para tomarle una foto y subirla, y ya me cansé de este tema, no sé si lo hace porque no tiene trabajo allá. Pero ha puesto un audio un poco bravo, donde a ti se te escucha decirte... Ese es un audio que él ya tenía anterior, que ya sacó en otro programa y que lo estaba volviendo a usar, y no sé hasta cuándo... Pero, ¿por qué se queja de que tú no le dejas ver a la criatura? ¿Por qué se queja amargamente de que tú lo manipulas? Y yo te voy a pedir... Cuando tú me dices que él tiene la conciliación, que puede todos los días, a una hora determinada, tener una conexión telefónica o por videollamada con la niña. Él puede tener todos los días a las tres y media su llamada con su hija, y si él no la tiene es porque él no quiere. Cabe recordar que, Jonah se puso en contacto con Edson Dávila y le expresó su deseo de tener un espacio en América hoy para abordar el tema de su hija, ya que le incomodaba la imagen de ser considerado un mal padre cuando no cree que sea así. Tras escuchar esto, Abel Lobatón, el padre de Samahara, ha mostrado disposición para mediar y facilitar el reencuentro entre Jonah y su hija, marcando un rayo de esperanza en medio de este vendaval de discordias. Aunque la historia es compleja y llena de matices, es importante recordar que en el centro de todo esto está la pequeña hija de ambos protagonistas. La atención y el amor hacia ella deben primar en medio de cualquier confrontación, y es un llamado a la sensatez y la madurez de todos los involucrados. En resumen, amigos estamos ante un capítulo intenso y cargado de emociones que seguirá capturando titulares y corazones. Como siempre, les instamos a mantenernos informados, a expresar sus opiniones con respeto y a recordar que en medio de las tormentas, la empatía y el amor deben ser la guía en nuestras vidas. No se pierdan los próximos episodios de este apasionante culebrón. Suscríbanse, activen la campanita y compartan este vídeo para que nadie se pierda de los detalles de esta trama que sacude los cimientos de la farándula peruana. Hasta la próxima entrega, queridos seguidores. Gracias. Gracias. Gracias.